Tras un año de investigación, la operación ETSIA llega a su fin. La investigación ha culminado recientemente con la detención de cuatro personas, de cuatro empresarios del sector hortofrutícola de la comarca del noreste, a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa en grado de tentativa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Todo comenzó cuando presuntamente intentaron estafar a su aseguradora. La Guardia Civil tiene conocimiento que una empresa del sector hortofrutícola de la comarca del noreste de aquí de Murcia, al parecer estaba intentando estafar a una compañía aseguradora. Desde ese momento la Guardia Civil inicia una serie de investigaciones, recaba documentación y comprueba que existe una serie de facturas falsas que se han presentado para recibir una indemnización. La empresa había presentado una serie de facturas por un valor de casi dos millones de euros y añadía que el motivo era el deterioro de gran parte de sus cámaras frigoríficas y por ende de sus frutas y hortalizas. Después de recabar todos los indicios la Guardia Civil comprueba que efectivamente los pérdidos del asegurador habían comprobado este siniestro, pero habían constatado que era menos la cantidad de fruta que se había estropeado que la que ellos reclamaban. Los detenidos han pasado a disposición judicial en Caravaca de la Cruz, donde el Tribunal Supremo decidirá cuál es el siguiente paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!